Te acordarás de mí Toda la vida Te acordarás de mí Mientras yo viva Te acordarás de mí Porque en la vida La sentencia de amor La sentencia de amor Nunca se olvida No pensaste Es un momento Vida mía Que la vida Sin ti No la quería Te entregué La ilusión De mi agonía Y te llevaste también Te llevaste también Toda mi vida No pensaste Es un momento Vida mía Que la vida Sin ti No la quería Te entregué La ilusión De mi agonía Y te llevaste también Te llevaste también Toda mi vida Toda mi agonía Toda mi agonía Toda mi agonía Toda mi agonía